Petorca y lo que tiene que vivir mucha gente que no tiene agua para beber o que tiene que lavarse por presas, como lo decía recién Rodríguez. ¿Cuán cerca estamos de que eso empiece a pasar en el uso cotidiano de todas las regiones? Para hacerlo todavía más explicativo, que esto no quede como una conversación de altas esferas políticas. Esa es una buena pregunta y frente a la cual ni yo ni yo creo que la mayoría de los expertos tienen respuesta. Entiendo que tampoco en Chile hay estudios acabados que tengan noción de la capacidad real que hoy día los acuíferos de Chile tienen. Por lo tanto hay muchos temas y este es uno de los grandes perjuicios al momento de poder detectar y diseñar políticas públicas para atacar el problema. No hay mucha información al respecto. Entonces, frente a esa perspectiva yo creo que uno de los grandes problemas yendo al caso de Petorca en temas jurídicos es que la constitución de Chile no prioriza el uso del agua. Es decir, en ninguna parte del cuerpo legislativo nacional existe una normativa que diga si tú tienes sed yo te voy a entregar el agua a ti primero que a otras personas. Por lo tanto, eso explica que en el caso de Petorca gente tenga que hacer sus necesidades en bolsa o no tenga agua para tirar la cadena o tenga que terminar con sus emprendimientos agrícolas porque no tiene agua, siendo que en otros sectores de la misma localidad haya agua existente. Y hay un caso, disculpa, con este dato que creo que es bastante demostrativo, digamos, en el caso de Petorca porque es tan contradictorio o ha sido tan contradictoria la gestión del agua en Chile que en el caso de Petorca, a pesar de la situación que retrata Rodrigo, existen 500 o 600 litros por segundo de agua que no se han utilizado y que están en manos de privados hace por lo menos 3 o 4 años. Por lo tanto, tú dices, bueno, hay sequía, hay gente que no tiene agua, pero hay gente que tiene agua y la tiene acaparada, digamos, y no la ocupa, siendo que existen necesidades básicas que satisfacer. Entonces, ahí uno dice, bueno, acá en términos legales, constitucionales, hay un problema. Hay un problema porque no existe un mecanismo para poder asignar el agua teniendo en cuenta necesidades básicas porque el mecanismo de asignación del agua en Chile lo hace el mercado y como todos sabemos, el mercado lo que hace es distribuir los bienes con criterios de rentabilidad, digamos. Como acciones, como decía nuestro amigo Twitter. Pero el mercado, digamos, no ve casos particulares ni tampoco atiende necesidades básicas. Hay un documento del Ministerio de Obras Públicas, tú lo citas en la investigación de CIPER, y que habla derechamente de que Chile se está secando. Pero, ¿por qué una frase tan importante de un ministerio que tiene mucha relación directa con lo que sucede con el agua pasa tan desapercibida? Nosotros detectamos esa frase y nos llamó la atención porque nos causa mucho impacto, digamos. Lo que dice esa cita es que de la región metropolitana al norte, al menos desde el año 2010, la demanda por agua es muy superior a la oferta existente. Y en algunos casos, eso con porcentaje está hasta el 100%. Decía, hay zonas que están completamente secas. Nos llamó la atención porque esa cita está encuadrada en un documento de 40 páginas, que es la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos hasta el año 2025. Y nos llama la atención porque, y eso fue el origen del segundo reportaje que hicimos de esta serie del agua, porque las medidas que se proponen en ese documento, o entre las medidas que se proponen en ese documento, no se menciona en ninguna parte, salvo en casi esos layos, el Código de Aguas de 1981. Y nosotros creemos, según los datos que tenemos, digamos, en la investigación que hemos hecho, que esa es la piedra angular que define los problemas que existen hoy en términos de gestión de recursos hídricos y asignación del agua. Hay un tema que es bien impresionante respecto a, porque es un tema político, ¿no? Entonces, uno revisa el historial de cómo se ha formulado la ley respecto al agua. Rodrigo ahí bien decía que existía un código anterior, el del 67, existe uno anterior, incluso el año 51, en donde el Estado entregaba derechos de agua y decía, bueno, si tú no lo ocupas, yo te los quito. Como sucede en muchas partes del mundo. Eso el año 81 dejó de pasar. El año 92, el presidente Patricio Elwin ingresó una moción al Parlamento, en la cual decía explícitamente, señores, debemos tener una ley que modifique el Código de Aguas, y en la cual volvamos a lo que sucedía en el año 51, 67. Es decir, si la gente no ocupa el agua, se la quitamos, porque no podemos permitir, el año 92, ojo, no podemos permitir que la gente acapare el recurso y especule con él. Esa moción presidencial que entró en el año 92 al Parlamento salió recién como ley el año 2005. Es decir, estuvo estancada en el Parlamento 13 años. El año 92 el tema del agua ya era un tema urgente, y lo decía la misma moción presidencial, en donde se decía que eso va a causar a futuro enormes problemas para el país.